Creemos nosotros que la solución para estos problemas de movilidad y lo que llamamos de entrega de última milla es lograr culminar lo que en este momento el área metropolitana con el doctor Eugenio Prieto a la cabeza están jalonando y es lograr entregas nocturnas. Esto tendría un doble impacto. Primero que todo mejora la eficiencia en las cadenas de abastecimiento y en la distribución. Y segundo mejora la calidad del aire porque estos vehículos no van a coincidir en la contaminación natural que los combustibles fósiles emanan al medio ambiente y ya sería por la noche. Un estudio reciente que se hizo por la Universidad Nacional en Bogotá logró determinar que se reduce hasta en un 35% el material particulado entregando por la noche versus entregar de día. ¿Por qué a Zona Logística le interesa el transporte? Realmente es uno de los procesos fundamentales que tiene la logística. Desde la planeación del abastecimiento, el recibo de las mercancías, el almacenamiento, alistamiento y despacho y por supuesto el transporte que hay primario y secundario. Por eso nosotros en Zona Logística queremos cubrir cada uno de los procesos básicos pasando por el transporte internacional inclusive y lograr así tener un acercamiento más holístico a todo lo que tenga que ver con la cadena de abastecimiento.